Hola a todos, Elías aquí, hoy estaré resolviendo la segunda práctica del curso de introducción a la computación del ciclo 2023-2 a modo de repaso para la PC de este jueves, o sea mañana, en el ciclo actual, el 24-2 y bueno, este PDF y las soluciones de los problemas, los cuales ya resolví previamente, estarán linkeados en un repositorio de GitHub el cual estaré dejando linkeado en la descripción del video ok, el problema número 1 dice así distribuye un programa en C++ que calcule el salario semanal de un empleado basado en el número de horas trabajadas y la tarifa por hora aquí ya nos está diciendo que datos vamos a recibir si el empleado trabaja más de 40 horas a la semana, se le debe pagar tiempo extra al doble de la tarifa por hora utiliza sentencias anidadas ok, vamos a traer un pequeño archivo voy a estar usando NeoBeam, ustedes pueden usar cualquier editor de código que gusten como siempre vamos a hacer un include iStream para poder hacer operaciones con el input y output del sistema no he configurado mucho mi editor así que no está ayudándome demasiado últimamente bueno, no tenemos muchas variables porque vamos a recibir primero cuánto le pagan por hora, las horas que ha trabajado y nosotros tenemos que devolver bueno, lo que le tenemos que pagar ¿no? así que podemos definir todo esto sencillamente acá los vamos a dejar como integers por facilidad osworked payForHour y total pay ponemosle vamos a inicializar todo como cero simplemente para que tenga un valor desde el inicio y vamos a usar operaciones code y sin para poder obtener estas dos primeras variables vamos a darle un code vamos a darle un code aca ours orqued ponle cuantas horas has trabajado y aquí con un sim vamos a guardar en ours orqued tengo que darme un chance de ah vamos a incluir este joder listo un nuevo teclado ok tenemos la primera variable vamos a hacer algo bastante sencillo por la segunda cuánto te pagan por hora aquí y como detalles estéticos más que otra cosa dejemos un pequeño espacio cosa que el input no te queda tan pegado si voy a darle un payForHour y ahora sí ahora la condición dice que le vamos a pagar exactamente lo que dice que le pagan por hora siempre y cuando trabaje menos de 40 horas así que así que si ours orqued es menor o igual a 40 total pay va a ser exactamente igual a ours orqued multiplicado por el payForHour simplemente esto en el caso que no o sea que no sea menor o igual a 40 o sea que sea mayor else total pay va a ser le vamos a pagar originalmente sus 40 horas de manera natural o sea payForHour por 40 y lo que vamos a hacer es ours orqued menos 40 porque ya le pagamos las 40 horas originales por payForHour esto hay diferentes formas de escribirlo como creo que ya les dije al inicio o lo dije en el intento de la versión anterior pero esta es la forma que se me ocurra más sencilla y prolija así que lo voy a dejar así ahora tenemos que tener alguna forma de mostrarles el resultado así que vamos a hacer un pequeño code debemos 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 pagarte total pay vamos a ponerlo en el simplemente y bueno esto debería funcionar un pequeño formateado a ver vamos a comprobar le puse le puse salari 2 salari oye ahí aclaró es que intro cs ahora si salari 2 vamos a probar el a.out ¿cuántas horas has trabajado? pongamosle 45 pongamosle 10 debería darnos 500 ¿verdad? a ver espérate mmm algo está haciendo mal porque mira es mayor a 40 ¿no? entonces nos va a dar 10 por 4 acá tenemos 400 nos queda 5 45 menos 40 5 ah no estamos olvidando de lo más importante pues porque si no sería lo mismo el por 2 ahora probamos compilar de nuevo, ejecutarlo he trabajado 45 horas me pagan 10 dólares la hora digamos y 500 ahora si le pongo 40 debería ser 40 400 simplemente ajá ahí como podemos ver está funcionando necesito un formateador y ahora en neobim no mentira sino que no lo he configurado bien bueno este sería el problema número 1 ahora veamos el problema número 2 estriba un programa que al recibir una fecha en el formato día, mes, año, día, mes, año permita calcular la fecha correspondiente a una semana después de la fecha ingresada utiliza la sentencia SWITCH considera la ocurrencia de años bisiestos un año bisiesto si es múltiplo de 4 los múltiplos de 100 no son bisiestos salvo que también sean múltiplos de 400 puedo asumir que la fecha ingresada es válida aquí tenemos algunos ejemplos aquí tenemos que tener cuidado con los años bisiestos como se está diciendo y bueno el salto de meses por ejemplo si es que alguien nos da el 28 nosotros ya sabemos que ya no va a ser el mismo mes no va a ser el siguiente año y bueno este caso es incluso bastante curioso porque como es diciembre exacto está saltando también al 2023 bueno vamos a probar este de aquí como les digo yo tengo una solución que es bastante similar creo es más si, muy similar así que voy a borrar el de aquí vamos a hacer el calendar calendar youtube.cv vamos a hacer el include high stream para hacer operaciones vamos a hacer el username space desde ya porque si o si vamos a usar el count y el sin y aunque podríamos hacer el usar el std con un proyecto chiquito pues bueno aunque por ejemplo aquí la buena práctica sería no tengo un count usar el std count por ejemplo pero como pueden ver tengo varios count 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 bueno no son varios no son tres tres no, uno, dos, uno, dos y un sin miren este programa de aquí que va a ser la solución final más o menos funciona perfectamente siempre y cuando yo lea el std ah y acá también tendría que hacer no, como les digo van a ser muchas veces que voy a tener que escribir std 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 por eso aunque no es exactamente la mejor práctica porque causa polución al espacio de variables pues no está mal tampoco bueno a ver vamos a recibir entonces el día, el mes y el año esto es bastante fácil de hacer vamos a ir definiendo una función main por ejemplo init main como es un entero vamos a retornar cero porque si llega a este punto es de que todo está funcionando correctamente vamos a definir un día, mes, año lo vamos a dejar así nada más y ahorita vamos a la forma más prolija sería tener una función que nos devuelva los datos pero por simplicidad vamos a hacer que en la función principal nada más conseguimos los datos y en la siguiente función procesamos los datos y también los imprimimos ahí directamente para evitar un poco el flujo de variables vamos a definir por ejemplo una función void porque como les digo ahí va a terminar todo vamos a imprimir ahí va a ser next week date aquí ya me la está invocando de el otro mira como les decía está recibiendo voy a poner lo mismo int day int month int year void es el tipo y void significa que no vamos a estar devolviendo nada vamos acá a llamar a nuestra función next week date solo que aquí no tiene sentido para hacer el tipo acá el punto y coma claro y vamos a hacer un pequeño code indrese la fecha y ahí vamos a ponerle el formato sin esta sintaxis de aquí funciona lo que va a hacer es que el usuario puede dejar un espacio y el mismo c++ lo va a parciar para que entre en cada variable voy a hacer aquí algo bastante sencillo como un code day month year para asegurarnos de que este funcionando a ver vamos a hacer un gcloud pass plus calendary calendary youtube lo pusimos un a.out va a ser un 13 del 10 del 2006 por ejemplo y nos está imprimiendo todo junto vale si queremos ver que de verdad lo está separando porque aquí no se aprecia creo podríamos hacer algo bastante sencillo como solo en uno no es necesario más como aquí que paso ah jiji me estoy confundiendo de lugar como aquí voy a dejar un espacio para que se aprecie de que efectivamente está apareciendo las variables y las puede separar tenemos que compilar primero luego ejecutar un 13 un 10 un 2006 como pueden ver el puede separar las variables y ya a ver en la función main ya no vamos a hacer nada prácticamente porque bueno ya ya obtuvimos el input y como les digo la lógica no va a estar ahí así que lo que nos convendría próximamente es hacer una función para validar si es año bisiesto una función que nos diga cuantos días quedan en el mes porque de esa forma podemos hacer un una lógica bastante sencilla para saber cuantos saltar de mes y de año y bueno a ver aparte que tenemos que encontrar alguna manera de usar switch como nos pide aquí no mmm nos dice explícitamente utiliza la sentencia switch sí nos dice específicamente eso porque si no podríamos hacer algún tipo de lógica con no estoy seguro si c++ tiene diccionarios exactamente pero debe tener alguna estructura similar pero bueno switch nos va a servir bastante bien aquí nosotros nada más necesitamos calcular si es que un año es bisiesto o no así que va a ser un booleano el cual va a recibir bueno un año y va a retornar ciertas condiciones aquí nos dice un año es bisiesto si es múltiplo de 4 y no puede ser múltiplo de 100 a menos que también sea múltiplo de 400 como destruimos esto pues bastante fácil tenemos que asegurarnos que para que el año sea múltiplo de 4 quiere decir que su módulo o sea si lo dividimos entre 4 no va a tener módulo pues no va a tener residuo del módulo o sea esto se tiene que cumplir si o si además nos podemos asegurar de que si el módulo el año módulo 100 es diferente de 0 entonces el módulo del año respecto a 400 si tiene que ser 0 o sea solo puede ser bisiesto y módulo de 100 si es que a la vez es módulo de 400 vamos a escribir esto así y bueno el punto de combo clásico en C++ no me quejo pero a ver recapitulando entonces estamos revisando que el módulo del año respecto a 4 sea 0 y si es que el módulo del año respecto a 100 es diferente de 0 entonces tiene que ser múltiplo de 400 porque recuerden que este es uno débil o sea basta que uno de estos dos se cumpla para que cualquiera de los dos sea verdadero bueno a ver continuando vamos a hacer una función que nos diga cuantos días quedan no cuantos días quedan porque nosotros podemos calcular eso con una resta sencillamente porque necesitamos una función que nos diga cuantos días hay en cada mes como ya lo tenemos en formato de número vamos a hacer exactamente eso esta parte la voy a pasar un poquito rápido hasta la parte de febrero que si requiere un poco mas de explicación creo bueno many days in hagámoslo así vamos a recibir el month year vamos a dejar un switch a ver esto de aquí que voy a usar ahora se llama un operador ternario bastante conocido y bueno parece en la mayoría de lenguajes aparece en javascript exactamente como esta aquí o en python con una sintaxis un poco diferente pero no le quita que es un operador ternario y es para bueno poner la lógica de un if y un else una forma mucho mas concisa y exacta aparte que seria bastante complicado poner un if aquí default siempre nos pide un default vamos a ponerle cero solo para que no pite este default es importante porque esta función es fuertemente tipada como pueden ver siempre tiene que retornar a un integer y en el caso recibe un numero que no existe si no hay default pues no sabe que retornar no estaría retornado a ningún tipo bueno chicos ya lo escribí así que ahora si vamos a definir un poco la la logica del programa en si tampoco no es que sea muy complicado lo primero que vamos a hacer es definir cuantos días quedan en el mes que tenemos de esta forma podemos calcular el salto de mes o el salto de año en el caso estemos en diciembre y sea necesario pasar por ejemplo como estos saltos son pequeños de solo 7 días podríamos estar en el 28 de diciembre o el 29 de diciembre o el 30 de diciembre y así y seria necesario no solo bumpiar el mes porque bueno el siguiente mes es 13 el cual no existe sino que tendríamos que bumpiar el año para que sea el siguiente y restablecer la cuenta de 12 a 1 esto lo voy a hacer de la siguiente manera isLeft va a ser igual a cuantos días hay en el mes y esta función recibe el mes claro month y lo que le voy a hacer es restarle el día en el que estemos porque porque como ya le estamos dando la fecha exacta en este formato no se si nos da 23 si acá hay 30 va a quedar 7 exacto y pum ya esta ahora si hay mas de 7 días en el mes que todavía quedan entonces lo único que tenemos que hacer es sumarle 7 días al mes porque bueno no es necesario hacer un salto de mes ni un salto de año quedan mas de 7 días disponibles en el mes esto lo vamos a hacer así if days left es mayor o igual a 7 entonces entonces el día le vamos a hacer un mas igual 7 nada mas en caso que no o sea de que sea menos de 7 los días disponibles vamos a hacer un else aquí rápidamente vamos a hacer el code de la fecha la fecha no la fecha calculada es day un espacio month un espacio vamos a cerrar esto gear un espacio y acá un salto de linea para que no sea feo vamos que paso? ah vale esto de acá ya debería funcionar siempre y cuando el salto de día sea de 9 a 7 o los días que quedan sean de 9 a 7 por ejemplo probemos esto de acá vamos a compilar si yo le doy 13 bueno espérate si yo le doy el 13 del 10 del 2006 vamos a dar el 20 del 10 del 2006 pero como todavía no hemos hecho la lógica de no lo se del 28 del 12 del 2006 también este no funciona correctamente pues porque o sea no hemos puesto vacío es un else no se nada ahora si el día va a ser igual a 7 o sea el de la siguiente semana menos los días que quedan days left y lo que vamos a hacer days porque recuérdense que si no es mayor a 7 por ejemplo es un 5 no quedan tenemos que darle 5 días entonces lo que vamos a hacer es bumpir el mes de esta manera plus plus y no se si eran 5 días lo que tenemos que saltar va a ser 7 menos 5 2 y va a ser el 2 del siguiente mes ahora además si es que el mes es mayor a 12 por ejemplo bueno solo puede ser 12 en teoría nunca deberían darnos un mes mayor a 12 si es que no dan un mes mayor a 12 pues está mal y nos dice puede asumir que la fecha interesada es válida o sea podríamos poder poner si es que el mes es igual igual a 12 y bueno lo voy a dejar así por ejemplo mi programa original solo lo puso si es mayor a 12 pero nunca debería ocurrir esto bueno pongámosle que el mes va a ser el siguiente o sea va a ser enero del siguiente año y el año lo vamos a subir un poco de esta manera voy a compilar vamos a ejecutar y le vamos a probar por ejemplo el 28 del 12 del 2004 y esperen eh chicos como se habían dado cuenta había generado un pequeño bug con mi igual a 12 porque si se dan cuenta cuando es diciembre y tiene que efectivamente pasar el siguiente mes igual estamos haciendo el plus plus previamente y va a ser 13 entonces la condición que estaba antes que decía igual a 12 nunca iba a ocurrir lo correcto sería poner igual igual a 13 o sea cuando fue diciembre y justo hizo el salto yo en mi versión original que justo estaba revisando como lo había puesto mayor a 12 pues bueno quiere decir lo mismo en este caso no porque no debería haber un caso donde sea 14, 15, 16 por ejemplo pero como uno lo lee o sea no piensa en el mes 13 así que bueno fue interesante tendríamos que hacer ese pequeño cambio para arreglarlo o como estaba en la versión original dejar que sea mayor a 12 que teóricamente es lo mismo porque como les digo no debería haber otro número fuera de 13 o sea nunca debería haber el caso donde sea 14, 15, 16 o sucesivamente lo voy a dejar igual a 13 por la anécdota y ya estaría el programa funcionando efectivamente por ejemplo vamos a compilar tenemos el a.out le vamos a poner una fecha normal por ejemplo o no tan normal vamos a probar algo con el año bisiesto que no hemos deseado todavía por ejemplo el 25 del del 2 del 2004 que es bisiesto y le tiene que sumar 7 pero como tiene bueno es bisiesto no tiene 29 días le va a sumar 4 salta el siguiente mes y le suma 3 y queda el 3 del 3 o un caso en en un año bisiesto también pero a ver el no lo sé 29 del 12 del 2004 muy bueno tiene que saltar al siguiente año ok el programa ya está funcionando satisfactoriamente ahí bueno chicos continuando con el problema vamos a hacer el problema número 3 que nos pide hacer una suma de números pares con while yo lo voy a hacer usando un ciclo for y el cambio ustedes lo hacen porque bueno es relativamente sencillo es más yo diría que ese es el problema más sencillo de los 4 incluso más que el primero porque esto se puede hacer incluso con una fórmula matemática como deben saber si son de bueno la uni pero bueno vamos a hacerlo con con ciclos con repetición con bucles yo lo hago con un for y ustedes lo hacen con el while a ver hay que hacer un for event sumatory cvp como les digo la solución también está en el repositorio de github pero este es un cambio bastante sencillo no deberían tener muchos problemas haciendo el cambio por ustedes mismos vamos a usar iostream para hacer operaciones con input y output como siempre using namespace std joder necesito un nuevo teclado en serio namespace std std standard library y bueno este main vamos a decirle cout hasta que número quieres sumar los pares vamos a dejar un espacio como siempre punto y coma vamos a definir el top que es la cota superior podemos dejarla simplemente así sin ningún valor previo y en el sim vamos a guardar en el top lo he puesto al revés ajá y ahora vamos a definir una función que va a ser podríamos imprimir en la función y pasarle el tope simplemente y retornar cero o podríamos hacer que la función nos devuelva el valor que sería lo más prolijo pero como este es un problema básicamente bueno de input y output no hay mucha diferencia igual voy a ser lo más prolijo que sería even sumatory sumatory creo que en inglés sumatory ya va doble m eso no me equivoco es más sumatory no existe ¿no? es summation disculpen chicos bueno sumatoria no es una palabra que use mucho en el día a día hablando inglés así que bueno top vamos a definir el resultado como yo les digo lo voy a estar haciendo con un ciclo for y ustedes lo hacen con el while porque no hay mucho cambio do result ya supongamos que la lógica ya está funcionando aquí hay return cero para que no pite ese plus plus voy a hacer un code el resultado obtenido es espacio lo que sea que nos devuelva nuestra función event sumatory top y una nueva línea ahora si tenemos que calcular la lógica que bueno queremos sumar todos los números pares ¿cómo sabemos que un número es par? porque si es que lo dividimos entre dos un residuo es cero o sea no lo sé número módulo dos igual igual a cero entonces lo sumamos a nuestro resultado porque porque es paro ¿no? entonces con un for esto va a ser bastante sencillo con un while bueno la cantidad de variables que estamos definiendo va a ser la misma pero la cosa que en la sintaxis del for va a ser un poco más sencilla porque ahí mismo podemos tirar todo ¿no? en el while va a ser un poquito más no tedioso es una línea más creo pero bueno hasta que sea menor o igual al tope vamos a incrementar el i o lo que podríamos hacer a ver creo que hay una forma más sencilla incluso con la cual nos podemos saltear el hk miren lo que voy a hacer ahorita es esto esa sería la idea clásica por ejemplo que si el módulo de dos es igual o igual a cero entonces el resultado le sumamos uno ¿esto qué quiere decir? que si es que es divisible entre dos le sumamos el resultado esperate le sumamos el i no uno y esto funciona vamos a probarlo pero hay una forma más sencilla creo yo lo voy a enseñar ahorita se llama even sumatory ¿cómo le puse? for sumatory for sumatory esto ya funciona lo vamos a probar del 1 al 10 por ejemplo o bueno es el 6 nada más o sea tenemos el 2 el 4 y el 6 2 más 4 es 6 más 6 es 12 pero hay una forma más sencilla creo bueno vamos a hacer que más igual 2 vamos a compilar vamos a hacerle de nuevo hasta el 6 y el resultado es 12 y con esto nos ahorramos un if y bueno nada más o sea lo que estamos haciendo es que los saltos lo haga de 2 en 2 esto es más eficiente que hacer los saltos de 1 en 1 y preguntar si es para en cada iteración capaz aquí no se note pero si esto se correría cientos de veces o si hubiera una sobre una otra vez o sea si fuera un for dentro de un for dentro de un for pues si ayudaría bastante en la eficiencia esto es algo que se me acaba de ocurrir ahorita y por ejemplo si es que ustedes revisan mi solución original no está incluido así que bueno que genial se me acaba de ocurrir ahorita por eso es bueno explicar tu código a veces a los demás y a ver siguiente problema ok chicos ya para ir terminando el examen voy a desarrollar el problema número 4 el cual ya desarrollé y expliqué en Python en un video previo así que ese se los voy a dejar linkeado por si quieren ver una explicación en otro lenguaje y bueno lo voy a hacer un poco más conciso debido a eso aquí en C++ vamos además de incluir la librería que hemos estado usando en todos los casos de Iostream que es para usar input y output, operaciones input y output vamos a incluir vector que es una librería para usar vector que vendría a ser los equivalentes a listas o arrays en otros lenguajes tales como Javascript o Python vamos a usar la librería estándar para no tener que hacer llamadas largas al sin y al count además del tipo vector como siempre tenemos que retornar 0 porque si llega a este punto se supone que es una función exitosa a ver, vamos a definir un tope porque nos pide una cota superior ¿no? vamos a hacer algo así como code define una cota superior para las ternas punto y coma vamos a guardar con un sin el top aquí está al revés y vamos a definir una función que se va a llamar primero que nada va a ser el tipo vector de vectores de números o sea una lista de listas de números espero eso haya quedado claro se va a ver un poco más claro cuando lo estriba seguro vector pitagoric triples va a recibir la cota superior y va a retornar vamos a copiar esta parte de aquí tun 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 result vamos a definir simplemente y vamos a retornar el resultado vamos a guardar esto así es el formateo clásico de bim a ver ahora va a ser si no me equivoco me piden que a ver las imprima una por una ¿no? ya vamos a aprovechar que ya tengo guardado esto acá y vamos a guardar el resultado que va a ser ternas font esta parte de aquí es básicamente la interfaz vamos a dar el pitagoric triples en el top ahorita trabajamos la lógica que yo diría es lo más importante de este problema vamos a asegurarnos de que no esté vacío eso lo hacemos con ternas dot empty es un método pero le hemos puesto ternas hay que ponerle ternas font aquí hay que cambiarlo ternas porque es plural se supone si es que no está vacío vamos a imprimir ese mensaje y si es que sí está vacío vamos a poner algo así como no se encontró nada con un endline y ahora vamos a copiar este mensaje tal como está donde está las ternas que verifican 1,2 y 3 son un code de esto y aquí tenemos que hacer un for porque quiere que le imprimimos una línea diferente cada item esto de aquí lo pongo para no tener que especificar el tipo y que se plas plas como igual esto es estático ¿no? o sea puede saber que tipo es sin que yo tenga que especificarlo ternas font hacer un code ternas 0 para que sea exactamente el mismo formato aquí me ha faltado esto vamos a cerrar el árbol ternas 2 y final de línea a ver y ahora sí hay que trabajar en la lógica lo que vamos a hacer es bastante simple bueno relativamente simple vamos a ver por desde el tope en vez de empezar desde arriba que fue mi primera idea y quizás la de muchos vamos a empezar desde abajo cosa que tenemos los pares más simples esto quiere decir en vez de tener 6, 8, 10 vamos a tener 3, 4, 5 por ejemplo esto nos va a permitir que la parte de los múltiplos sea más sencilla de calcular si no lo hacemos de esta manera si lo hiciéramos desde arriba mejor dicho tuviéramos que sacar raíz cuadrada y hacer otras operaciones que realmente no son necesarias si empezamos desde abajo ahora va a quedar más claro lo que quiero decir por ejemplo vamos a empezar desde desde que es 1 porque no hay caso desde que sea 0 vamos a hacer que este y 3k hasta que encuentre al tope así esta va a ser la hipotenusa digámoslo ahora vamos a fijar una abscisa de esta manera vamos a ver de que x es igual a 1 hasta que x sea menor a y que x 3k ahora para cada x aquí hay un numerado ah falta el tipo cuando le damos el tipo estamos definiendo la variable también ya es un poco tarde disculpen y ahora para esta abscisa vamos a fijar una ordenada y ya tenemos la hipotenusa con la cual vamos a comparar osea vamos a hacer un nuevo for for int igual 1 o no y igual 1 mientras que x mientras que y sea menor a x esto de aquí lo vamos a hacer debido a que podríamos poner un if extra no creo que está al revés perdón mientras que no está bien podríamos poner un if extra pero esto nos va a asegurar de que la ordenada siempre sea menor a la abscisa que es lo contrario que dice aquí pero nos va a dar el mismo resultado así que no hay ningún problema ahora vamos a hacer que y 3k trun 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 ahora si vamos a hacer un chequeo si x por x osea x cuadrado más y por y es igual a y por y entonces vamos a inicializar como si fuera múltiplo vamos a suponer que no es múltiplo y luego vamos a hacer un chequeo en cada una de las previas trunas que ya tenemos para asegurarnos que no sea múltiplo y si es múltiplo o no si no es múltiplo mejor dicho lo agregamos esa va a ser toda la lógica vamos a poner es múltiplo equal to false ahora vamos a suponer que ya revisamos que es múltiplo y es múltiplo si no es múltiplo lo agregamos eso se hace de la siguiente manera va a ser result.pushmark y esta es la sintaxis osea x,y,z bueno en nuestro caso la hemos puesto i por ejemplo esto ya debería estar funcionando pero nos va a dar múltiplas tuplas repetidas bueno triples repetidas esto se llama ternas pentagóricas vamos a comprobar usarlo en la cota superior 10 por ejemplo nos va a encontrar el 4,3,5 y el 8,6,10 aquí vemos que hay un pequeño error en la impresión es porque no le da un espacio acá además de eso una nueva línea estaría bien aquí vamos a comprobar no le voy a dar 15 para que encuentre 2,5,3 también una cota superior a las ternas esta 4,3,5,8,6,10 que dénse cuenta es un múltiplo y ese también es un múltiplo por 3 4 por 3,3 por 3,5 por 3 ahora vamos a hacer un pequeño chequeo para que esto no ocurra pero como pueden darse cuenta ya eliminamos el caso de 4,3,5 y 3,4,5 con este pequeño cambio el de aquí ahora vamos a revisar que cada ternas sea única vamos a hacer el mismo truco de autotipo que les enseñé abajo vamos a poner result si es que x por el módulo de o sea lo que hemos encontrado ahorita dividido entre el primer ítem de una terna es 0 eso quiere decir que sea múltiplo y además y dividido bueno módulo de una terna previa entre 1 es igual a 0 tiene que cumplir los dos debido a que si se dan cuenta hay casos donde es lo mismo por ejemplo 2,5 estas son ternas completamente diferentes pero si solo checamos por una por ejemplo se van a ir las dos que no es lo que nosotros queremos aquí no es necesario hacer esto podemos hacer simplemente no es necesario no es necesario no es necesario si no es necesario necesito un formateador vale aquí ya deberíamos haber eliminado el problema previo vamos a compilar y probar definida la cuota superior para las ternas 15 y solo encontró 2 que son justo las que nos comenta acá vamos a probar el ejemplo anterior con 18 y debería encontrar 3 solo 3 4,3,5 5,12,13 15,8,17 ahí está funcionando correctamente bueno chicos eso fue todo por hoy espero les haya gustado y les sea útil para su examen hasta la próxima todo el código estará en github les repito y gracias por ver vamos a ver